La conexión más importante de mi vida. Estabas a mi lado cuando ensayé mis primeros pasos. Me encanta que la gente diga que me parezco a ti. Siempre seré una parte tuya. Has esculpido mi rostro de besos. Eres la base sobre la que se ha formado mi persona. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. Bueno, les quiero contar, amigos televidentes, que nos acompañan este día, que desde que venimos aquí, andábamos viendo a todas nuestras amigas televidentes porque tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa de renovación. A una de nuestras amigas que están aquí entre nosotros, este día le vamos a regalar una renovación. Le vamos a hacer un cambio aquí. Y ustedes la van a poder observar al final. Así que la vamos a llamar. Es una amiga televidente que está con nosotros. Está acompañada de sus niños. Anda de pantalón negro, con sandalias abiertas, de colita, una blusa celeste, manga larga. Y se encuentra de este lado de nuestra audiencia. Y la invitamos a pasar. Por favor, recibanla con un fuerte aplauso. Le va a tocar, le vamos a cortar hasta aquí el pelo, le vamos a teñir de rojo. Ah, mentira. Le va a tocar pasarela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Fidelia del Carmen Hernández. Fidelia del Carmen Hernández. Mire, fíjese que andábamos viendo por ahí a quién le hacemos la renovación y todo. Y usted ha sido la que vamos a hacerle el cambio. ¿Está dispuesta a que le corte el pelo? Está bien. Está bien, dice, pero no se lo voy a cortar. Pero a la hora de las horas, ¿está dispuesta a que la hagamos más linda de lo que es? Está bien. ¿Va a decir sí a todo lo que le diga? Sí. Mire, que quiero que la vean bien, por favor, quiero que la vean bien. Denos una vueltecita ahí. A ver, Fidelia, una vuelta. Cuéntenos. Mire, Fidelia, y yo veo que ella está con sus niños. ¿Con quién los va a dejar en lo que hacemos el cambio? Ahí está mi hermana. Ahí está su hermana. Por favor, los cuida un ratito. Nos la vamos a llevar un rato. Ya vamos a regresar con ella para que la vean renovada totalmente a esta mamita. Vámonos. ¿Está lista? Bueno. Adelante, pues, Lore, se la lleva un ratito. Dale un aplauso, por favor. Eso. Qué valiente, qué valiente. En cuestión de una hora vamos a ver lo que Lorena le hace junto con Closet, que le va a estar dando la ayudita. Vamos a seguir con otra de nuestras dinámicas, ¿verdad? Ah, vamos a regresar con Orquesta Platinum. ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? ¿Sí? 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 Muy bien. Invitamos de regreso a la Orquesta Platinum, que nos acompañe. A ver, ¿qué canción nos van a poner ahora? Vamos a preguntar aquí al maestro. Maestro, ¿qué canción nos van a tocar ahora? A ver. Ah, viene algo de cumbia para todos ustedes. Está bueno, público. Cumbia. Vamos a bailar cumbia. ¿Sí? ¿Sí? Ay, no. No, ya ustedes lo van a aprender. Ustedes lo van a aprender. Adelante, 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 adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ella, canción que le toque bailar. Le borrocumbia a los que caigan. Y le duelen las caderas. Vida desde el pelo a la rodilla Y es tan bello su meneo Pero yo no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es vida desde la cuna Y que baila como sin duda Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice mi marido entiendo Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Ella sabe que todos sabemos Que es vida desde la cuna Y que baila como sin duda Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino canta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Normita, Norma, me acompaña, ella me va a ayudar a hacer la dinámica con ustedes Ya estamos listas y listos Tenemos una licuadora, nada más y nada menos ¿A quién le caería bien una licuadora en este momento? Sí, pero yo quiero hacer otra cosa A ver, lo dejamos en el suelo, Normita Fíjese que hay papás que son mamás No, pero hay papás que son mamás o no Marte La señora dice que el día de la madre Está bien, sí, frente a eso no hay caso Y eso que era una mamá de adolescente, buenísima Bien, ¿cuál va a ser la dinámica que vamos a usar? Yo quiero que bailen, Norma Ok, que bailen, que bailen, sí Yo quiero que bailen, así que Ya, ya Vamos a ver Por allá había una pareja de esposos Que dijeron que iban a bailar aquí Que iban a bailar para nosotros Así que si se quieren llevar la licuadora Les voy a invitar a que pasen aquí Si quieren Ya ¿Quiénes son la pareja de esposos? Caballero, venga a bailar Para que su señora se lleve la licuadora Venga a bailar Eso, súas de los pantalones Veo ahí otros dos caballeros Sí, a ustedes dos les estoy No se tape con la sombría que ya lo vi No se tape que ya lo vi ¿Con quién viene usted hoy? A ver, voy a bajar por acá Adelante, por favor A ver Es que quiero que participen los hombres también Primero voy a empezar Después voy a venir acá No se preocupe A ver, ¿cómo está? ¿Con quién? ¿Cómo se llama, amigo? Joani Manrique ¿Y con quién viene hoy? Con Sandra ¿Quién es Sandra? Mi esposa Viene con su esposa ¿Quiere bailar por la licuadora para su esposa? No, madre Sí, te hay que decir que sí ¡El Día de las Madres! No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene que decirle que baile ¿No? Si todo el mundo puede bailar Día de la Mita Miren Ellos se merecen un premio por sí mismos Sí, ¿verdad? ¿Cuántos años de matrimonio feliz tienen? Tenemos 45 años Nos casamos el 18 de diciembre de 1971 Y el 26 de noviembre fue el casamiento civil Y fue el alcalde ¡Ah, vaya! Digo, digo, digo Era el alcalde de Don Tomás Ascenso en Santo Tomás Y existía Santo Tomás ¿Qué nombre tenía, señor? José Roberto Y ella ha sido su amor de toda la vida Desde que nos casamos y seguimos 45 años Ah, no, antes no era el amor de su vida Solo el día que se casaron El 18 de diciembre nos casamos Y vamos cumpliendo, cumpliendo y cumpliendo más y más y más y más Mire, y es una excelente madre Sí ¿Cuántos hijos han? Tenemos dos hijos que están por ahí ¿Dónde están? Levanten la mano Los hijos aquí Ahí están, ahí están Muy bien Están levantando la mano Es que mire, después de 45 años ¿Se dan cuenta ustedes lo que son 45 años? Señora, ¿qué dice usted? Ya aguante, dicen por ahí Bueno, gracias a Dios Con el Señor al centro de nuestro hogar, ¿verdad? Seguimos adelante Bueno, ahí vamos a dar unas claves importantes El Señor en el centro de la vida de este matrimonio No me puedo convencer, casi no puedo ni respirar 45 años Démosle un aplauso Pero Y van a bailar Claro Si da 45 años Han tenido 45 años para ensayar cómo se baila bien No van a ensayar No, no, no Tiene que Ella, ella quiere que bailen Yo quiero que bailen Queremos que bailen, gente Para que se lleve en la licuadora ¿Sí? Queremos ver esos 45 años cómo se ven bailando ¿Sí? ¿Está bueno? Está bueno Muy bien Orquesta Platinum ¿Cuál canción quiere? A ver, ¿cuál podemos ponerle? ¿Una cumbia? Muy bien Aquí al centro, vengase, vengase, vengase Le voy a quitar eso Bueno, música maestro Adelante A ver, vamos a comenzar moviendo las patitas Based on the show ¿If you didn't call for ampl teasgered? It's a perfect finish ¿ methodically the wind, villagers, vengase, j' fragments, vengase, no?, ¿You would be a t effective finish of the leap ¿You maybe would be a tenix,ulars, vengase, 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 light�э c Russia, vengase, 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 accélase, vengase, 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 etcé? ¡Suscríbete al canal! 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 bien vamos con la segunda participante usted se queda con las otras dos yo vamos a hacerlo como la música esa ellas son mías señoras tenemos que afinar mayor entonces señora cuál va a cantar una de salen es más fácil o sea geló me gusta ya este mi grupo mire mira está preparando ya selena tele sin la orquesta si la orquesta así un dos tres baila baila esa cumbia un ritmo ritmo sin igual todos no se destentados miren miren a saca tampa baila baila esta cumbia un ritmo ritmo sin igual nadie se quede sentado todos vamos a bailar muy bien aplausos 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 por mi grupo es que no han oído el mío no han oído el mío a ver con quién cómo es su nombre si omara cuál nos va a cantar cuál es su canción favorita cuál le sale mejor la que le salga mejor no su favorita la que le salga mejor hay una sanguchera en juego a ver yo les voy a invitar a otra cosa amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amando no tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que me obligue el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no esté aplausos yo tengo el mejor grupo mire la productora se está yendo para un lado a carolina fonseca démosle un aplauso producciones de mujer a mujer mire 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 muy bien vamos por acá vamos por acá esta es mi arma secreta y estamos perdiendo a ver cuál es su nombre karen karen que nos va a cantar usted disfrútelo niña pues sí Es que la que iba a cantar la cantó ella. Cántela también, no importa. Pues aquí es la que le salga mejor a uno, vea. No, mejor nada. No, cántela. ¿Cuál es la que le sale mejor? Shakey, shakey, dicen aquí. Nada más, chéle, no. ¿Cuál va a cantar? La que disfruta. Mire, yo la voy a descalificar, o sea, cinco segundos. Los genios toman tiempo. Relájense. A ver. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías ni llorando por un amor que no te... Caray, que no te tuve, caray, que no te tuve. Están soplando los cámaras. Demanle un aplauso. Un aplauso para acá. No, no, no. Muy bien. Y ahora vamos a cantar usted por su grupo y yo por mi grupo. Ya, ¿cuál va a cantar usted? Pero tenemos que cantar todas las tres. ¿Cuál de las tres? Pero me las cebo. ¿Mujeres divinas? Uy, no, tampoco me las cebo. Algo, 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 algo que sea... El pueblo unido. Ya está, Normita. Ya estamos. Ya estamos. Ya, usted comience. No, usted primero. No, la gente joven primero. No, no, no. Ellos, que comiencen ellas. A ver, ¿cuál vamos a cantar? Carnaval de Celia Cruz. Carnaval de Celia Cruz. ¿Cómo comien...? Espérate. Ya, ya me acordé, ya me acordé. Va. Uno, dos, tres. Todo aquel que piense que la vida no es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una nosura, que hay que vivirla. Todo aquel que piense que la vida no es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una nosura. Fuera, dicen, ¿cómo era el chacal? ¿Cómo era el chacal? ¿Cómo era el chacal? ¿Los leones? ¿Podemos? Adelante. ¿Cómo fue que me dijo que tenía que hacer? No, yo soy un poco... Ay, Dios mío. Ya. Le da pena, le da pena. A la una, a la una y media, a la dos y cuarto, a la dos y media, a tres, ya. Uno, dos, tres. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan... Ya se emociona, Normita. Nos olvidamos. Está bien. Muy bien. Ya. Vamos. La sanguchera. Vamos a ver la sanguchera. Señora producción, ¿podría traer otro regalo, por favor? A ver. Ahí viene, ahí viene otro. Aplauso para los dos equipos. Ahí viene otro, ahí viene otro. Ahora las vamos a partir porque como son dos nomás, y ellas son dos, y ellas son dos. Primero, parte de la sanguchera en el centro. Aquí viene. Ya. Bien. Es una cafetera y una sanguchera las que se van a llevar. Ahora rapidito la decisión entre ellas dos, y la decisión entre ellas dos. Muy bien. Grupo número uno, vamos a ver quién se lleva. La sanguchera. Una de las dos. A ver. Aplausos. 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 Aplausos a la otra, a ver. Aplausos. Usted no se la regala a ella. Usted tiene un gran corazón, ¿no tiene? Es que no tengo. Ay, ya, espérese, yo le voy a regalar otras cosas. Y ya. Un aplauso, se llevó la sanguchera. Felicidades. ¿Cómo se llama usted? Janet. Janet, ¿y usted? Antonieta. ¿Y va a ir a clase de canto? Sí. Ya. ¿Va a ir conmigo? Felicidades. Sí, con el asiento. Muy bien, ustedes dos chicas, vénganse para acá. A ver. Un instrumento, no tampoco. Participante número uno, por la cafetera. Participante número dos, por la cafetera. Número uno. Número dos. Número uno. Es suyo, mi amiga. Lo traigo ahorita. ¿Ya? 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 Mi cocina, esto parece, no, una receta. Un aplauso para ella, que se vea su cafetera. Eres esa importadora Shanghai. Felicidades a las dos. Y ahora sí me voy. Sí, nos vamos a poner a bailar. ¿Sí? Yo, no, 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 yo no bailo. ¿Cómo que no? No, yo no bailo. ¿Estás emocionada? No, 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 yo apenas, yo, los chilenos somos súper aburridos para bailar. A lo mucho. Ya lo aprendieron, ¿verdad? O sea, ustedes cuando hagan una cosa así, esa es la chilena. No hay definitivamente nada. Muy bien. Escuchamos a la orquesta. ¿Cuál nos va a tocar, maestro? Seguimos con cumbia. Que les dejamos a la orquesta Platinum otra vez. Y un aplauso. Un aplauso, por favor, para estos grandes músicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero amanecer, esta noche bailando. Quiero amanecer, con mis amigos guarachando. Quiero amanecer, cantando. Quiero amanecer, gozando. Quiero amanecer, disfrutando. Quiero amanecer, esta noche bailando. Quiero amanecer, con mis amigos guarachando. Quiero amanecer, con lo que está cantando. Quiero amanecer, cantando. Quiero amanecer, disfrutando. Quiero amanecer, cantando. Quiero amanecer, cantando. Quiero amanecer, cantando. Quiero amanecer, cantando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias mamá, gracias mamá, gracias.